Conectar Igualdad es un programa del Ministerio de Educación de la Nación y una política de inclusión digital, de alcance federal, que contempla la distribución de material educativo y tecnológico y el despliegue de acciones de conectividad. El programa distribuye computadoras en modalidad 1 a 1 a todos los estudiantes de secundaria y educación especial de las escuelas públicas y se propone garantizar el acceso de las y los jóvenes a las nuevas tecnologías. En el contexto de este programa es que hoy nos encontramos reunidos para que nuestros alumnos de ciclo básico, primero y segundo año, reciban una netbook que garantizará el acceso, uso, apropiación y la aplicación de la tecnología para la mejora de la educación y de cada una de las trayectorias educativas. Nos dirige la palabra la directora profesora Silvia Cernos. La verdad es que este es un momento especial que esperábamos en la escuela porque por fin llegaron las netbooks para primero y segundo año, especialmente para segundo, que ya había cursado su primero sin esta posibilidad tecnológica, y que a nosotros, que estamos en un área rural, realmente nos viene muy bien porque no solamente es un acceso a la trayectoria educativa, a lo pedagógico, a la clase, al PowerPoint, al resumen, al Word, al WIDA, a Windows, sino que también es un acercamiento, esta computadora es un acercamiento de las familias y también una posibilidad de conectividad de los alumnos que viven muy alejados de la escuela y de Dorado. Realmente, todas las escuelas son particulares, pero esta lo es aún más por esta característica rural que tenemos, 40% de la matrícula del área rural, que hace que una computadora en el medio del campo, si logramos tener conectividad, es una herramienta fundamental para los tiempos de hoy. Entonces, damos la bienvenida a este programa, le agradecemos a todos los que pusieron un granito de arena para llevar a cabo esta llegada, que es desde la facilitadora, que carga los datos, que se conecta con la escuela, desde el trabajo de la jefatura distrital, desde la dirección de tecnología, desde el correo, desde el señor que vino hoy temprano y hizo también su trabajo. Así que, a todos, a todos, muchísimas gracias. Vemos esta oportunidad, alumnos, a ustedes de hacerlo, como una oportunidad de crecimiento, de mejorar los aprendizajes. Primer año de fortalecer este primer año acá en la escuela secundaria. Es realmente algo que esperábamos y que ustedes tienen que saber aprovechar. Ahí está la clave. El trabajo de los profesores es muy importante, pero también la voluntad, el esfuerzo y las ganas que ustedes tengan de aprender, de usar una computadora, que en algunos momentos va a ser para momentos de distracción y de ocio, tal vez, en su casa, pero acá, sobre todo, tiene que ser una herramienta de estudio y de mejoramiento para la vida de ustedes, en todo sentido. Así que, simplemente decirles muchas gracias. Gracias al programa Conectar Igualdad, gracias a las autoridades y gracias a las familias que nos están acompañando, el esfuerzo que han hecho, y a los alumnos, esto significa mucho más estudio. Es un desafío a estudiar. Palabra, la señora inspectora, jefa distrital, profesora María Virginia Sábado. Y, bueno, destacar que con esta entrega, a primer y segundo año, se universaliza las computadoras en esta escuela secundaria. Destaquemos, es la primera escuela del distrito, en la cual todos sus alumnos, desde primero a sexto, van a contar con este recurso tecnológico. Así que, la verdad, que es un orgullo y es verdaderamente para destacar que secundaria César del Dorado, hoy, cuente con esa posibilidad. También destacar que el plan Conectar Igualdad es un poco más que la entrega de los dispositivos. Entonces, abarca entrega del material educativo, pero también abarca capacitaciones a los docentes, capacitaciones a los alumnos. Es más, hoy, a continuación de este acto, Analia, lo referente de tecnología, va a hacer una capacitación a los alumnos para ver cómo poder usarlas, cómo poder cuidarlas, qué programas contiene, qué se puede hacer. Ahora, lo destaco porque no es que entregamos las computadoras y eso queda ahí, ¿no? Sino que el programa inclusive abarca también otras propuestas pedagógicas para que los docentes puedan, de alguna manera, consultar para que sus clases, con incorporación de la tecnología, sean mucho más productivas. Sabemos que las computadoras por sí solas no es la solución a toda la enseñanza, sino que hay que ver qué hacemos con ello para que sea mucho más productivo el aprendizaje. Destacar, la verdad, que las computadoras son para los alumnos de la escuela, para trabajar en la escuela, pero también para que la puedan compartir con sus familias. Cada uno de los integrantes de la familia puede usar las computadoras para trabajar, para hacer un deber de la escuela, ¿por qué no? También para jugar, para mirar una película. O sea, las computadoras que hoy llegan son para ustedes, las pueden disfrutar, las pueden usar para estudiar, pero también para todos los demás que usan el resto de los chicos, de los habitantes de cualquier cambio. Así que, bueno, que las disfruten, que sea muy productivo para ustedes, que las aprovechen, cuídenlas, cuídenlas, porque la verdad que esta decisión de política educativa de darles a cada uno de los alumnos la misma posibilidad de tener un recurso tecnológico, la verdad que no es habitual. Así que aprovechenlo, disfrútenlo, compártanlo con todos los que puedan. Y a los docentes, bueno, que estos recursos tecnológicos puedan llegar a enriquecer las propuestas de enseñanza, ya que las computadoras si bien vienen para los alumnos, también hay dos extras que vienen para que los docentes lo puedan utilizar en las clases. Así que estarían previstas todas las instancias para que este recurso sea aprovechado en su máximo potencial. Así que, bueno, que sea un día de festejo, porque la verdad que es un hecho para destacar. Gracias. Por último, nos ofrece su palabra el señor intendente del Distrito de Leandro, en Alem, profesor Carlos Ferraris. Por supuesto que se sientan orgullosos porque, como se dijo, es la primera secundaria que completa todos sus cursos, todos sus alumnos, el 100% hoy va a tener ya su computadora. Es la primera del Distrito. Así que la verdad que es un motivo de orgullo, de satisfacción para la localidad del Dorado. Y para nosotros, todos los que estamos acompañando y trabajando en educación, bueno, misión cumplida, objetivo cumplido, porque eso es a lo que venimos apuntando, tratar de recuperar esos años donde no hubo entrega de conectar igualdad de computadoras y que fuimos de a poco ya, a partir del año pasado, bueno, llegando a algunos cursos, y en este caso particular, ya completando la primera institución, la primera secundaria que completa el 100% del alumnado. Va a ser todo un desafío por delante, ¿no? Porque esto es dinámico. Ya el año que viene, los alumnos del primer año, lo primero que van a hacer es decir nosotros cuando nos llegue a la COMP. Así que habrá que ir trabajando para que año a año tengamos la entrega de las compus y que realmente todos puedan tener esta hermosa herramienta. Esta máquina hoy debe valer alrededor de 300.000 pesos si tenemos que ir a comprarlo con la familia, digamos, ¿no? Con lo cual, digo, es un valor importante porque alguno la puede comprar, alguno a lo mejor tiene en su casa, bienvenido sea, y otros, la verdad, sabemos que es difícil hoy que la familia pueda tener ese dinero para comprar una compu para sus hijos. Así que le debemos dar ese valor, pero también el valor, bueno, la directora lo mencionaba, ¿no? Cuidarla de ustedes, es una herramienta para usarla en la escuela, es una herramienta para compartirla en la casa, pero sobre todo el valor de qué importante es tener esta compu y que, bueno, por supuesto también disfrutarla, disfrútenla, es de ustedes, es una decisión del Estado, esto es una decisión de un programa, es una decisión de gobierno, es una decisión política, crear el programa, recuperar el programa, tomar la decisión de que se concrete. Pero, ¿quién están atrás de esto? Bueno, las personas, los seres humanos que tienen iniciativa, que piensan, y dicen, vamos a trabajar por esta vía, vamos a concretarla, vamos a llegar a las escuelas con las compu. Yo cuando venía llegando recién en la galería había un grupo de alumnos preocupados por si me iban a sacar la foto o no. La verdad, chicos, esa no es la preocupación. La preocupación es si no existe el programa, si no llega la computadora, lo demás es satisfacción, alegría. Nosotros venimos a compartir con ustedes la alegría de que en el Dorado todos los alumnos tienen su compu, que realmente ya se la llevan hoy a su casa, para su familia, para trabajar, y seguimos apostando a llegar a las demás escuelas. Queremos llegar a todas las secundarias. Así que, no piensen en esa preocupación, una foto más, una foto menos, hay cosas protocolares que también tienen que ver con el programa, pero la verdad, si nadie se quiere sacar la foto, no se saquen la foto. Yo lo que quiero es ver cómo a esa computadora les llegue a las manos a cada uno de ustedes y salir de esta escuela contento de que logramos este gran objetivo de que ya los alumnos del Dorado, en su totalidad, tienen su computadora. Son días muy importantes para la educación del distrito. Esta semana estuvimos compartiendo un gran logro, que es lograr una jornada completa en una escuela primaria, como la 22, en la localidad de Alverde. Y ayer ya llegó la resolución para una nueva escuela en el distrito, que es la escuela de arte, que realmente hemos trabajado tanto también para tener otra propuesta nueva para los vecinos y vecinas de todo el distrito. Así que, la verdad que seguimos trabajando muchísimo en la educación, no solamente en materia de obras, de mantenimiento y acompañar a las instituciones en toda la salida educativa, en todos los programas, no, también en gestiones para que tengamos cada vez más ofertas, más calidad, más propuestas en la educación pública. Ese es el gran compromiso que nosotros tenemos y de este rol hacemos todo lo posible para que eso se confinite. Así que, para nosotros es un día de felicidad. Espero que sea para las familias, que sea para ustedes, para los alumnos. La compu es de ustedes, disfrútenla, compártanla con los docentes, con el acompañamiento técnico que van a tener a través de Analia hoy, con todas las actividades. Y la verdad, vuelvo a repetir, primer objetivo logrado al 100% en el Distrito de Leandro Náez, la primera secundaria, estamos sumamente contentos y orgullosos de que todos los alumnos de la secundaria 6 ya tienen su computadora. Vamos a seguir acompañando para que sucedan las demás escuelas. Lógico que hay escuelas de 500 alumnos, como la secundaria 4, vemos ahí escuelas de mucho más volumen, que va paso a paso, año a año, entregándose y llegando. Pero nuestro compromiso de nuestro lugar es que le llegue a todos los alumnos y bueno, la verdad que es compartido por esta decisión, en este caso, del programa nacional. En la otra oportunidad entregamos computadoras del programa provincial, ¿no? Así que los dos programas, nosotros siempre estamos tratando de que bajen al distrito, tanto de nación como de provincia. El objetivo es que la compu le llegue a los alumnos. Disfrútenla, es para ustedes, y bueno, que sea una mañana alegre, contenta, de felicidad aquí en la localidad del Donado. Muchísimas gracias.